Sábado en la línea, papá, Citano. Está cabeceando el disco de puta, parece que es Jurel. ¿Tú crees? Creo que es Jurel, está cabeceando. Entonces si es Jurel, porque no ha vuelto a saltar. Acabeceando. Entonces si es Jurel, porque no ha vuelto a saltar. Ahora cuando lo subes, lo agarras por la cola que tienes guante. ¿Tienes Jurel? Sí. Está criado el huevo de puta. No, pero está parando firme, bro. ¿Qué te iba a decir? Está abajo. ¿Estás viendo o no todavía? No, está arriba. Ahí mismo ya, ahorita sube. Por la cola tú, Cina Mirin. Sí. ¡Jurel! 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 Agarralo por la cola, Guille. Agarralo por la cola, por la cola. ¡Já, acá abajo! 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 Amigo, Cina Mirin, ¿estás viendo? Sí. ¿Estás viendo? Si tú te quieres tirar el agua y no estiraste el agua... Mira, me estás cogerlo ahí arriba... ¡Qué sopa! ¡Ey!